Buen día chicos Hoy es 21 de septiembre No os pongo en contexto ya El 21 de septiembre es el día de la amistad, del amor, de la primavera Aquí en la ciudad donde yo vivo Y por ende como buen estudiante Como es el día del estudiante también Se está haciendo una joda por así decirlo En mi facultad en la que vamos a ir a un balneario Voy a ir a hacer un vlog a tirarme unas paradas de manos espero Espero no decepcionarlo porque como que aún no controlo muy bien la parada de manos Pero ahí voy Y como parte de mi rutina mañanera siempre despertina Tomarme un vasote de agua siempre para activar el cuerpo y tal Hablamos Música 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 Su amor por ella Bueno Cuestión Está bueno el día Sencillito Ya se llenó de gente Hay gente en la piscina Gente allá Bailando Así va procediendo el día del estudiante Ale Algo que decir al respecto del asado Primo? No viejo que ya se quemó No se quemó Vamos a comer carne y abiscochada Con carboja Oye está roncazo hermano A qué hora nos vamos a meter Pero usted yo ya me metí Ya son las 12 A las 12 nos metemos Yo ya me metí estoy de ropa Estoy grabando Ya se la metió Se refina para el trago Tres horas después Música ¡Gracias!